¿Qué significa salir a navegar? Salir a navegar implica salir a una expedición. La expedición significa salir a conocer o pasar por puntos conocidos. Si no conocemos o aún conociendo, es importante familiarizarnos con la carta náutica. La carta náutica nos da idea de los lugares a donde navegamos. Además, nos da la toponimia, los nombres, los nombres de cada arroyo, de cada punto geográfico. Conozcan la cartografía, calculen, antes de hacerse a la mar, al río, a la expedición, la derrota. Gracias.